Música Condenado a 20 años de cárcel por agresiones sexuales a menor de edad, los hechos ocurrieron en 2021 en Santa Tecla, según las autoridades, el imputado se valió de la amistad con la familia para acercarse a la niña de 13 años. El juez del juzgado primero de sentencia de Santa Tecla, en la libertad, condenó a 20 años de cárcel a David Noel Avilés Crespín por el delito de violación en menor o incapaz, tras haber agredido sexualmente a una menor de 13 años. En varias fechas del 2021 el imputado junto a su novia, una menor de 13 años, sostuvieron relaciones sexuales de forma, consensuada, ante esto fue interpuesta la denuncia, y pese a ello, el imputado seguía frecuentándola. Los hechos sucedieron en el cantón Victoria de Santa Tecla, informó el fiscal del caso. Detalló que un familiar revisó un teléfono celular, en el que encontró conversaciones entre el imputado y la víctima, eso dio inicio con la investigación que arrojó que Avilés Crespín, valiéndose de la amistad con la familia, se acercó a la víctima y le pidió ser su novia y posteriormente sostener relaciones sexuales. En las pruebas valoradas en el proceso se incluyó la declaración de la víctima a través de videoconferencia desde Estados Unidos con el apoyo del Consulado de El Salvador, en San Francisco, California, indicó el fiscal. Por estos hechos, el juez primero de sentencia de Santa Tecla, tras valorar las pruebas, entre ellas los peritajes del Instituto de Medicina Legal. Condenó a Avilés Crespín a 20 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz, continuada. Autoridades instalan cerco de seguridad en Nueva Concepción, Chalatenango tras asesinato de policía. El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó el despliegue de más de 5 mil militares y 500 policías para capturar a los pandilleros que aún delinquen en la zona. Más de 5 mil militares y 500 policía nacional civil patrullan el municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango, en busca de los pandilleros responsables del asesinato de un agente de la PNC, ocurrido la tarde del martes. Los elementos de seguridad también se encargarán de capturar a otros mereros que aún delinquen en la zona, así lo confirmó el presidente de la República, Nayib Bukele. Ante el homicidio ocurrido ayer, de un agente de nuestra PNC, por parte de pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país, escondidos, huyendo del régimen de excepción. Desde esta madrugada, establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5 mil elementos de la Fuerza Armada y 500 de la Policía Nacional Civil, en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Tras conocerse la noticia de la muerte del agente de la corporación policial, el presidente afirmó que todos los pandilleros capturados permanecerán en prisión de por vida. Que sepan todas las ONGs de, Derechos Humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás, indicó Bukele. Agregó, no nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas prepagos, sus políticos marionetas, ni su famosa, comunidad internacional, que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo. Llévense sus recetas fracasadas para otro lado. El agente de la corporación policial identificado como Maximino Antonio Vázquez Rodríguez, fue asesinado, el martes, a las 3 de la tarde, cuando un grupo de pandilleros emboscó a los policías que patrullaban en el cantón El Zapote. Oposición afín estrategia para llevar a candidato presidencial único, el Bloque Arena, FMLN, vamos y nuestro tiempo quiere obtener el poder que la población le quitó a los partidos tradicionales en 2019 y 2021 para frenar los avances conseguidos. La oposición política se encuentra afinando su estrategia electoral para presentar a un candidato presidencial único en las elecciones del domingo 4 de febrero del próximo año, conformando para ello una gran alianza con un aspirante que no surja de entre los partidos tradicionales. Este plan quedó expuesto claramente la noche del lunes pasado en las declaraciones que Carlos García Saade, presidente de Arena, vertió en la entrevista Pulso Ciudadano, de Canal 21, y del presidente de Nuestro Tiempo, Andy Fale, en la edición de ayer de la entrevista Frente. Ambos afirmaron que sus partidos apoyarán en alianza la propuesta de candidato presidencial que surja de movimientos sociales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, ONG, bloque conocido popularmente como, Sociedad Civil. Yo soy del pensamiento de que tiene que ser un candidato de la sociedad civil, y si la sociedad civil no presenta a un candidato, nosotros como Arena vamos a llevar, dijo el presidente de Arena, partido que en la presente legislatura ya registra la renuncia de cuatro de los 14 diputados que ganó en 2021. En esas elecciones, y ante la reducción del caudal de votos, el partido tricolor recurrió a la estrategia de atraer a electores con candidatos foráneos, es decir, proponer para cargos de elección popular a personas no orgánicas de ese instituto político de derecha. Ese esquema no implementó Arena en las presidenciales de 2014 para imponer al candidato a la vicepresidencia de la República, con René Portillo Cuadra, y en 2019 para la fórmula completa, con Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo. No obstante, el partido fue derrotado en los dos eventos electorales. El lunes pasado, el excandidato diputado y asesor de Arena, Carlos Araujo, reconoció que el tricolor, así como el resto de los partidos de oposición, carece de un candidato potable, por lo tanto, serán derrotados nuevamente. Nosotros estamos dispuestos, en primer lugar, a acoger una fórmula presidencial que venga de la sociedad civil. Estaríamos abiertos a una coalición entre partidos emergentes, expresó, descartando que se adhieran a una candidatura presidencial que provenga de algún instituto político, pues de no surgir desistirían de participar. El mismo planteamiento han realizado reconocidos miembros del partido FMLN, pues consideran que una candidatura propia no tiene esperanzas de ganar en las urnas. Gobierno mantiene el combate contra los grupos criminales para proteger a los salvadoreños. La Asamblea Legislativa guardó un minuto de silencio ante el asesinato de un agente de la PNC en Chalatenango, cometido por un pandillero que atacó usando arma de fuego. Con el fin de continuar con el combate frontal a las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó anoche, a solicitud del Ejecutivo, la decimocuarta prórroga del régimen de excepción con 67 votos, medida que refuerza la estrategia de seguridad del Plan Control Territorial. Ernesto Castro, presidente del Congreso, recibió la petición por parte del Gabinete de Seguridad para extender la medida constitucional que hasta la fecha ha arrojado. Resultados históricos a favor de la tranquilidad de todos los salvadoreños. Sé que esta prórroga del régimen de excepción no es de agrado para algunas personas en este país, y es lógico, es de entender que estas personas se beneficiaban del dolor de nuestro pueblo. Desde el primer día que inició su gestión el presidente de la República, Nayib Bukele, hemos acompañado a la Policía Nacional Civil, PNC, comenzamos a buscar delincuentes y en menos de cuatro años de esta gestión se han logrado 365 días con cero homicidios, destacó René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa. Por su parte, Gustavo Villatoro, ministro de seguridad, afirmó que más de 6.3 millones de salvadoreños respaldan el régimen de excepción, y al menos 3 millones se sienten satisfechos con la transformación que ha tenido el país en materia de seguridad. Del mismo modo, el presidente de la Asamblea reiteró que respaldarán la medida de seguridad, las veces que sea necesario, hasta dejar al país sin un solo pandillero libre. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, destacó en la víspera del cuarto año de gestión del presidente Bukele el combate frontal a los grupos criminales, que ha permitido la reducción drástica de homicidios, la recuperación del territorio y ha dado confianza a la población salvadoreña. Nayib se puso al frente de la mayor cruzada por la seguridad ciudadana. Estas organizaciones criminales habían convertido a El Salvador en un estado fallido. Ahora estamos ganando esta batalla junto con el pueblo, recordó Ulloa. El Plan Control Territorial, PST, con el régimen de excepción, ha permitido que la administración Bukele acumule más de 365 días sin asesinatos y salir de la lista de las naciones más violentas del mundo, logro que es reconocido por diversos funcionarios a escala mundial. Capturan a pandillero fuertemente armado en Morazán, el sujeto será procesado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Un sujeto perteneciente a grupos de pandillas fue detenido en un sector del departamento de Morazán. Al momento de la captura, el sujeto portaba un arma de fuego, según confirmó la Policía Nacional Civil, PNC. El detenido fue identificado como Julio de Jesús Pérez Aguilar, quien fue interceptado y detenido en un sector del Cantón Calavera, en el municipio de Cacaopera. Al momento de la captura se le incautó una subametralladora, un cargador y 23 cartuchos. La institución policial señaló que el sujeto será entregado a las autoridades correspondientes para que sea procesado por el delito de tenencia y importación ilegal de arma de fuego y de otros crímenes que también se le imputan.